¿Qué es la Asamblea de la Federación Regional de Cuatro Motociclismo? ¿Qué es la Asamblea de la Federación Regional de Cuatro Motociclismo? El año va a ser un poco más suelto en el sentido que no tenemos Mundial de Fútbol, que nos había llevado a una postergación en Galvez, si se acuerdan de aquella oportunidad. No tenemos elecciones, que es otro tema importante, y se habla que el tiempo estaría un poco más calmo. Entonces, quizás sea por eso, se ha otorgado una fecha más, y de ese modo se permite ingresar a dos clubes, a dos instituciones. Una es la Municipalidad de Trebo, a través del Circuito San Pablo, que si bien no es nuevo, hace muchísimos años el Trebo fue del CAM, inclusive aportó un presidente en su momento, que fue Miglio, presidente de la regional. Y Galvez, que bueno, todos conocemos la trayectoria de Galvez, pero que había quedado sin circuito. Y ahora, gracias al esfuerzo de los muchachos de Motociclismo Regional de Galvez, acompañado por el intendente de la ciudad, y también por el senador provincial, Danilo Capitani, han logrado hacer un circuito espléndido. Entonces, bueno, merecían su fecha también.